No me digas que te curro y llegue a Alpha 7. No, 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 no. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué! EW, ¿querés recargar UC a un 10% de descuento en una página oficial de PugMovil? Vení que te cuento. Entrando desde el link que te dejé en la descripción de este video, accederemos a Eneva, página oficial de recarga de UC y entrega inmediata. Como vemos, tenemos los diferentes packs de UC para elegir. En este caso, a modo de prueba, voy a elegir los 60 UC. En este apartado de Player ID vamos a colocar nuestro ID del juego y vamos a darle a Comprar. Como vemos, en este apartado tendremos todos los medios de pago con los que cuenta Eneva. Yo, en mi caso, suelo utilizar Paypal, así que lo voy a seleccionar. Y voy a darle a Pagar. Como vemos acá, la compra ha sido exitosa. Lo que faltaría hacer es ir a Detalles de la compra. Darle acá. Y como vemos, acá tenemos Reclamar el Cashback. Reclamamos y automáticamente en nuestra cartera de Eneva tendremos ese 10% extra para recargar UC o hacer diferentes compras dentro de la página de Eneva. Bueno gente, espero que esto les haya servido. Recuerden que Eneva es una página oficial de recarga de UC, por lo tanto no van a tener ningún tipo de problema con su cuenta de PUBG Mobile. Les mando un abrazo grande. Vamos con el video. ¡Muéstremelo a FID, culiao! Un compañero o quien estaba ejecutando. Me parece que sí, que era Speck que tuvo un gran ángulo para sacar al Glory B2 del camino. Se nos han eliminado finalmente estos jugadores. Perdemos al tercer equipo de esta partida. Mystic está jugando, pero clásica. O está jugando competitivo Mystic. ¡Ay, ay, ay! Casper y Speck. En este caso Speck. Casper en la partida pasada había cargado un poquito en la batalla que la tenía bastante complicada. En este caso lo hacía Speck desde la lejanía. Mientras tanto veíamos como Alpha 7 opta por no batallar. Dentro de todo tenía una batalla. Creo que la podían trabajar muy bien con detonaciones, con utilidades. Yo prefiero el efecto de daño. Tengo... Obviamente con su gran golpe de fuego. Así que mientras tanto... Alpha 7 decidió abandonar esa zona de juego. Logró rescatar... Para mí la de la momia azul es una de las M4 más lindas que hay. La gente de Vicious, el equipo Dirt Glory, acompañando a la gente de Inco, obviamente. La de la M4... Es M4 es muy linda. No me considero... Fratadamus fue mi predicción, al menos en esta partida. Y la gente de Influ no le está yendo bien. Así es. Pero bueno, no todas las partidas se puede hacer un buen desempeño. Lo importante es mantener una constancia igual. Y la mayoría de las partidas sí hacerlo bien. Tener más partidas buenas que malas. Pero obviamente no todas van a ser buenas. Saludito ahí para Emilio Sánchez. Bueno, la última vez que me habían pedido saludos no me tocaba ese día. Y ahora que me vuelve a pedir... Sí, estoy. Así que un saludito ahí para Emilio Sánchez. Mientras que... Bueno, una quincita para TQ. Quinta etapa, minuto 35 en el reloj para cerrar la dama de azul y darnos el sexto círculo. Donde generalmente es el filtro de los equipos. Tiene una garcha total. Y tenemos que tener más jugadores, más equipos, perdón, en la cima de la tabla. Más equipos con una cantidad similar de puntos. Y que obviamente eso ya se mantenga... Sí, el Farley de 89. El Farley de 89. Uno se logre escapar del todo sacándole un poquito la emoción a quien puede llegar a ser campeón. Mientras tanto veíamos cómo caían los jugadores. Algo que me llama mucho la atención y creo que la mayoría está bastante acostumbrado, ¿no? Es ver a los jugadores caer en lo que es la kill fit a nuestra izquierda. Cosa que no está. Me llamó mucho la atención eso. Sí. Lo había visto recién hace un instante atrás, pero pensé que era por diferentes cámaras, ¿eh? Pero no, no, no. Che, a Yalita con Mini y S12K. Si lo vemos en rojo es porque el jugador este ha caído. Como el jugador de Alpha 7 ha caído. ¿A Yalita con Mini y S12K, gente? Todavía no lo confirman, pero si lo ven en negro esas barritas es porque el jugador ya no se encuentra. Así que Alpha 7 jugando con dos nomás. Pero luego recién salgo de laburar. ¿Cómo se metió en la primera? En la primera quedó tercero con 15, con muchas kills. Quedó primero, en realidad, me parece, en la tabla general. Pero le fue muy bien a Tinqueso. Lo vi muy bien a Tinqueso, ¿eh? Obviamente tuvimos un poquito de fortuna cerrando la zona encima nuestro, pero lo vi bien, boludo. Lo vi ahí, unos movimientos... Primero con 21 puntos, sí. Y ya casi que nos vamos a la próxima en breves segundos. Y sí, vamos a Yalita. Vamos a Yalita. Que tenemos pendiente una asada ahí con Ayala. Ojo. Pedimos en la competencia anterior y no nos dijo nada. Cuidado con Mafioso, que estaba sacando a la gente de X-Factor. ¿Qué? Mafioso, otro de los reyes de la... Mafioso, otro de los reyes de la Mini, ¿eh? Mafioso, Nenebete y Ayala. La partida anterior con un cuarto y algunas eliminaciones. Y ahora ya están sumando... Reyes de la Mini. Una vez más para seguir acercándose a ese primer puesto en la tabla. Actual campeón del mundo, después de tantos intentos, a Cajilio se le dio. Es más peligroso que cualquier... Realmente los integrantes de Alfa Seven, el que... Hola, Alex. El que más veces... ¿Cuántas partidas van? Es la segunda partida esta. Y bueno, terminó... Team Queso, Eupotro, que ya expliteó. Eupotro, que está de scout, ya anda muy cerquita del centro de zona. Esperemos que tenga una casa ahí, Potro. Y bueno, se pudo reponer ante esa situación y terminar siendo campeón del mundo. Hola, 4. Hola, banda de YouTube. ¿Cómo andan, hermanos? No se olviden que si quieren ver el directo en pantalla completa, estamos en vivo por Kik. ¡Cuidado, Yolita! Los disparos de parte de 24K. Así que si quieren pasarse un ratito para aquí... No, van a terminar eliminando. Pero se termina yendo la gente de Team Liquid. Vos sos manco, Lov. Sí, yo sos manco. Eso es lo que me falta, ¿no? Saber en qué momento se va el equipo completo. Pero bueno, al menos ahí me guío por los datos que tengo un poquito más en la parte superior izquierda. 11 equipos por el momento. 35 jugadores. ¡Ay, Potro está solo, boludo! Llegamos con las cámaras por esta zona, ¿no? Apenas llegamos con la batalla entre TKS e Inco. Y bueno... Uy, qué bien la hicimos, boludo. La hicimos, dijo el Mosquito. Está jugando a favor de Team Queso, de Latin Kings. Dolphlory no, porque ya no se encuentra en el partida. Pero, dentro de todo, me gusta, ¿eh? Al menos Latam se está defendiendo. Che, buen pozo este, ¿eh? Para armar acá una trinchera. Estamos pensando bastante fuerte. Y nada, sigue por ese camino. Porque todavía están bien posicionados con cuatro jugadores. Tres eliminaciones para colega en este caso. Así que... EW, chicos, no quiero quemarla. Pero qué sensaciones buenas que tengo con Team Queso. No quiero quemarla. Ahora le cae una granada y los mata a todos. Pero tengo unas sensaciones... Y no caer dentro de esos primeros seis siempre está bueno. Estamos cerca de entrar a cobros para el resto de los equipos. Dos posiciones más. Y ya empezarían a sumar puntos de posicionamiento. Tengo... Bueno, hay que esperar nomás. Hay que esperar. Hay que esperar. Tanto 9Z con Senatexa. No, Big Milo. Me da miedo Milo. Ay, Milo. No sé si el Choco sigue en partida. Eso sí, ¿eh? Hay que... Habría que averiguarlo. Pero, por el momento. Hollywood, tres eliminaciones. Siendo uno de los... Con mayor eliminación dentro de la partida. ¡Los veo muy bien, chicos! Cuatro eliminaciones para el equipo de Team Queso. Está avanzando Milo. Son buenas las detonaciones. Esmadion que está cayendo. Nuevamente frente a las guerras del equipo de Team Queso. Que está muy bien posicionado. Pero bueno, TKS juega a la par de Team Queso. Al menos lo hemos visto en el mapa de Miramar. Lo estamos viendo también en esta partida. Están con otra... Están con otro semblante, muchachos. Mirando, de a poco. De a uno, pero con el ojo también visto lo que ocurre en Monte. Más bien en las afueras de Monte. Porque la zona... ¡Ano lo mufa! ...en el norte de Monte. Así que veremos qué ocurre en esta posición de Team Queso, que quiere ser el rey del norte. Así es. King of the North. Que bueno, obviamente. Un saludito. Siempre que se habla del rey del norte, no se puede evitar mencionar a Marco, ex Team Queso también, que bueno, era el rey del norte. Siempre que cerraba por la parte norte, él era el protagonista, el que mejor se desenvolvía. Y se ganó ese apodo. ¿Cuántos años tengo? Chicos, por favor, no pregunten la edad. Me gusta Six. 34 tengo. Ayudita de ser a Texa desde la distancia, pero no sé qué tanto lo va a poder ayudar. No sé qué va a salir de esa situación. Mientras que Furia va rotando, acercándose a Silence, que tiene a Twisted Mind en vista. 34 de segundo. No creo que tengan facilidad para romper justamente con su defensa. Y ahora las granadas empiezan a llover sobre VIP, que lo pegan bastante. Lo timiaron perfecto en el crasheo. ¡Ojo! ¡Ojo con muy poca vida! Y se bajaron porque no les quedaba otro. ¡Opa! Porque el vehículo iba a explotar, porque los interceptaron súper bien. Aún así, Rato Boy termina cayendo y no pasa del todo a mayores. No pueden eliminarlos al completo. Ah, sí. Sí, sí. Se fue a eliminar al completo. Y esto de no tener la feed y que no te aparezca en el HUD equipo eliminado, te pierde un poco ante la costumbre. ¿Liminó la opción? ¿El Furauto que le mete? ¿Sub un poquito el volumen o... ¿Usted lo... Ah, está el máximo. Pero mientras tanto... En cada dedo, viejo. ¡Sódenme! Pueden ser cagados. Federal que está cubriendo muy bien su posición. Llega la gente de Furia. Llega Augusta. Más bien en solitario. Ahora sí. Llega el Cayo con la mínima de vida. La de Toque terminaba reventando al lado. Queda con la mitad de vida. Más bien con un 10% de vida. El jugador de Furia. ¡Móstrame a Tecu! No muestran la feed. ¡Ondse kills para Tecu! Con la mínima de vida. Bueno, disparo de parte de Oscar. Bajando el tercer jugador de la gente de Furia. Va a quedar solamente un integrante de los Furiosos. Está haciendo lo que quiere. Gusta con la mitad de su HP. Se eliminando lo que era Rato Boy. Y la de Toque parte de Guisao, que puede ser correcta. La va a hacer picar el poquito justo. Y lo va a terminar bajando. Se la deja en la cara nomás. Hermosa, hermosa detonación de Guisao. Para llevarse una más. Ocho eliminaciones para Twisted Mind. ¡Once para Tinteso! ¡Qué! ¿Cómo? ¿En qué momento? Esto no tener la feed. No, Cole Goat, te estás jugando con la Happy en el aire. Es terrible, es terrible. Pero Tinteso nuevamente logra superar los dos dígitos en eliminaciones. 16 de la partida anterior. Llevan 11 en esta partida. Y sus cuatro jugadores en pie. Pero una muy mala... ¡No! De cara a... Eo, boludo. ¿Qué está jugando Cole Goat, boludo? No tienen forma fácil de llegar a meterse adentro de zona. Así que veremos qué puede hacer. Probablemente pierdan una dupla. En el proceso de ingresar a zona. Pero bueno, igual ya es una gran partida desde el momento que tienen tantas eliminaciones. ¡Ew! ¡Alfa 7 también va a repetir! Te van a pegar, callate. Creo que no hay nadie. Hoy estoy gritando. No tiene muchas eliminaciones. Ahora cuando lleguen ya me quedó muy... A estar dentro del top 5 también es una buena oportunidad. Che, recuperense la vida, chicos. Pegadito. ¡Ay, ay, ay! ¿Y Alfa 7? ¡Siete eliminaciones Alfa 7! ¿En qué momento? ¿En qué momento no van a batallar la gente de Alfa 7? Cosa de que es un juego muy... ¡Oh! Federal en el suelo. No podemos catalogar Kevin. ¿Muy inteligente? Sí. Yo creo que de esa forma está correcto. Porque cuando tienen que batallar... No grites que me asusta. No grites que me gusta. ...en cantidad de utilidades, en cantidad de balas, en cantidad de jugadores inclusive. Bueno, perdido en arreo, pero así todo. Juegan de A3 y parece que está jugando contra Baird. ¡Oh! Terrible. Bueno, décima segunda eliminación para TQ. Ya vamos entrando en los momentos finales de la partida. ¿Qué es esto? Recién me engancho. Esto es un torneo donde juegan los mejores equipos de toda América. Está Norteamérica, Brasil y Latinoamérica. Cinco equipos de cada una de las zonas. Los mejores cinco equipos. No hay nada que permita que... Y de acá un equipo va al Mundial, creo. Vamos a ver cómo se van a mostrar de a poquito los equipos cuando... No me digas que te curro y llega al Fazeven. Los que están más cercanos... ¡No, no, 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 no! ...el centro... ¡Oh, qué lindo! ¡Qué! 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 En Queso tiene 14 eliminaciones. Buscan la última, la quinta. Está mafioso. Estaba mafioso. ¡Qué! ¡Qué! Lo llenaron de agujeros. Lo dejaron a él como un quesito. Y vamos a tener final de partida. Es un tres contra dos. Más bien un dos contra dos. Milo se está en el suelo. Creo que le están levantando siete eliminaciones para la bestia. Adelata, me animo a decirte. No, no lo voy a decir. Lo voy a dejar para el final. Y ojo con esto, ¿eh? Colegote, siete eliminaciones, va por la octava y por... ¡Colegote! ¡Guarda la pija! Nuevamente van en busca de la 16. ¿Por qué no la 17? En este final de partida, la zona que lo está empujando. Los jugadores de Justin Mine, Guisao y Obscur, que tienen que salir muy buenas las Molo, ¿eh? No lo deja salir a Obscur, la zona que empieza a hacer un poco de daño. Colegote, tiene que salir. Ah, no, lo que pega, Colegote, colegote, escopétalo. ¡Guárdala, Colegote! ¡Guárdala! Y eso Obscur no puede salir. ¿Y qué tenemos, Kevin? Tenemos winner, winner, chicken dinner para Team Caso. Se lo llevan la dupla chilena, la dupla mexicana. Ah, boludo. ¿Qué se trajieron? Otra partida de 15, 16, eliminaciones, 17. ¿Cuántas fueron al final? No sé si lograron. No, 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 no. O si denegó. Lo cierto es que... ¡Qué lindo! Si se dio, no se les escapó de las manos. ¡Boludo! Ay, 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 ay. Esta es la mejor partida de Team Queso que he visto en mi vida. Los analistas que seguramente van a sacar varios datos de esta partida. Y ojo con Team Queso, eh. Ojo con Team Queso. No te podés comer ese rolleo al Fazeven. No lo puedo creer, boludo. Sí, 17. Más o...